Compañera Yerilis Calcaño, en el Parque Enriquillo, con detalles de lo que allí sucede, manifestaciones con este mismo sentido. Buenos días, Yerilis. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y efectivamente ya estamos en el Parque Enriquillo, lugar desde donde partirá esta marcha que han convocado los grupos en defensa de Loma Miranda. Y hay que decir que aunque los convocantes aún no han llegado, hay todo un dispositivo de seguridad que se ha desplegado. Decenas de camionetas con agentes de la Policía Nacional ya comienzan a llegar para evitar cualquier tipo de incidentes o disturbios. Hay que decir que más temprano también hicimos un recorrido por toda la autopista Duarte, donde también se han apostado efectivos policiales en las entradas hacia la ciudad, pero también en los túneles, puentes y elevados. Todo esto para garantizar la seguridad. Aquí en la capital hay que decir que todo está tranquilo. No han llegado, reitero, los convocantes de esta marcha. Según lo que se ha estipulado, esta marcha partirá desde aquí, desde el Parque Enriquillo, correrán toda la Duarte hasta llegar a la Bolívar y de ahí se desplazarán por la avenida Jiménez Moya hasta llegar al Congreso Nacional. Nos mantendremos aquí a la espera de que lleguen estos convocantes y posteriormente le estaremos llevando todas las incidencias de esta manifestación que está pautada para las 10 de la mañana. Esto da la información desde el Parque Enriquillo. Ahora retorno con ustedes.